¿Qué es la reparación? Lo que te digo que es mejor que la saques, porque si vas ahí y quieres desactivarla, como está tu nombre. ¡Ah, me van a joder! Tienes que pagar la calcomanía de este año y tienes que ir a la... A pagar la papelería para poderla desactivar. Vuelta los trámites, todo eso, y te van a mandar a Mazatenango a pagar. Ya me vas a gastar unos cuantos centavitos, pero... Casi me va lo mismo que sacarla. ¿Qué sacarla? Pero, sí, casi me va lo mismo que sacarla. Lo malo es, pues, de que así como tiene el motor, no camina. No, pues, había que meterla al taller. Sí, al sacarla tienes que ir directo al taller, porque así no camina, no lo puedes traer. Así, mambe, pero... Y no se puede vender Pachatara, que esas motos son de las antiguas, buenas motos. Ah, son buenas motos. Son bonitas motos, son buenas motos. No, pero... Son económicas. Durante que no las saques, no las puedo vender Pachatara. No puede eso. No se puede. Solo desactivarla. En alguna situación, mira... Ay... Ingrato también, el muchachón ese también va, lástima, hombre. Sí, hombre. Que nunca se pudo comunicar con nosotros para echarnos la mano, ayudarnos un poco de gasto. Pero, bueno... A él no le pasó nada. Que Dios se encargue y que... Como el cuadarco. Sí, pues... Que Dios se encargue algún día, pues... Dios le va a tocar su corazón y nos va a buscar, pues... Sí. Que nos ayuden un poco también, fuera bueno, porque... Sí, hombre. Saber en dónde viven también, bueno. Saber, es decir, que no conoce. No conoce uno. No sabe uno nada de la gente, ¿verdad? Es de darle gracias a Dios que... Que estamos contando el cuento. Sí. Sí, pues la motía, pues, también fue bastante deteriorada. Quedó bastante deteriorada, la motía. Se jodió. Imagínate toda la cara, tienes todo. Pues, me imagino que fue donde nosotros salimos. La moto, sí ha venido, ¿verdad? Entonces, por eso es que se... A él no tocó en banqueta, o nada. Para que tenga todo esposolada la cara. Sí. Bueno, entonces, por acá queríamos contarles nosotros un poco, amigos, de lo que está pasando con el vehículo, pues, de que... Esa fue la moto donde nos accidentamos, ¿verdad? Esa era la mía, ¿verdad? De una vez quedó destrozadita. La parte trasera, pues, se mira todo bueno. Pero la parte de enfrente fue la que llevó el impacto. Ajá, y las tapaderas del chasis del lado de las costillas, ¿verdad? Pero lo más jodido es el motor y la cara. El motor. Sí. El silbín, el silbín le dicen donde alumbra, ¿verdad? Sí, es la luz, la cara, la cara, todo. Y el tablero donde mira uno el kilometraje, la gasolina, todo, todo. Vamos a pedirle a Dios ahí para poder sacar. Primero Dios la vamos a ir a traer algún día, ¿verdad? Eso sí que, como dijo Suseli, si va a voltear, no se tarde mucho porque entre más días, más sube la multa. Sí, pues. El precio puede cobrar. ¿Y cuánto cobran, pues? ¿Cuánto cobran por día? 10 que sales por día. 10 que sales por día. Ya tiene 3 meses. Ah, es bastante. Ya son 90 días por 10. Ya está duro el gasto. Ya. El gasto de la sacada. Solo la sacada. De la sacada más el gasto de la compuesta. Sí, sí. Igual, este viene saliendo que si la desactivas, tienes que ir a voltear. Es que si la desactivas, tengo que ponerme en gastos también. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Es de pensarlo bien. Sí. La vas a desactivar o la sacadas, cualquiera de las dos cosas, pero viéndolo bien, tienes gastos por los dos lados. Por los dos lados. Ajá. Entonces, pues, a ver qué vamos a hacer. Ahí vamos a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Porque la verdad es que fuera bueno sacarla y meterla en un taller, más. Pero como dice el dicho, no hay, no hay, no hay, no hay fondo. Ahí hubiera un fondo. Otra. Como dijo, como dijo mi abuelito. Si hubiera un fondo, pues otro gallo cantara. Sí, es cierto. Pero como no. Para meterla ahí. Vuelva a sincer. Pero poco a poquito, solamente que se saque. Sí. Sacarla y meterla en un taller. Uno que sea un amigo y decirle, mira, le pones esto, despacio, despacio. Te la reparan, pero hasta que no pagas, no te la dan. No te la dan. Ahí la puedes dejar. Ahí la puedes dejar hasta seis meses, cinco meses, el tiempo que vos querás. Pero hasta que no pagas, no te la dan. Porque, como digo yo, hay que poner en qué pensar también, porque vete que, para ir juntando para una nueva, ¿cuánto vale una nueva? No cuesta. Y como dijo Razzuceli, pues sirve. Sí, sirve. Ya, la motilla me era fiel, dijo, pero. Puesta, para ir juntando para una nueva. No, y para el cambio de esa, pues uno ya las conoce, que son económicas y todo eso. Y la chiquita, la moto de trabajo, esa no es una gran moto de nuevo. No puede, es pequeña. Es una motilla de trabajo, pero. Es una mandadera. Sí, es para hacer mandadera. Casi que le viene dando un poquito más grandecita que las pasolitas, ¿va? Pero. Sí. Sí, es más servicial. Se le puede echar carga. Son motos para trabajo y aparte las motos. Para pasear. Para pasear. Para pasear, era un motón. Era un motón. No llego ni a una de trabajo, mucho más. Sí. Para pasear. Y ahí está Maguita, miren cómo se quedó dormida. Ah, ya despertó. Ya despertó. Ya despertó la otra princesita. Está con su mamá Suseli. Sí, pues. La Maguita se ha ido mucho con Suseli. Son gemelas. Gemelas. Bueno, bendiciones, amigos. Y no se van a comer los magos. No se van a dejar por acá este video. Bien, pero al rato. Sí. Sí, pues hay que comer el mango, miren. Sí. Y pues. Bien, lo van a comer, va Suseli, pero en ensalada. Sí, pues. Alarán, pues es como pesa la mano. Pesa la mano. No quisieron echarse la competencia, el reto. El chico los trajo anoche. Ay, en serio. Se fue a la iglesia. Ah, ya. El chico sigue yendo a la iglesia. Sí, pues. Se está yendo ya que dice él, como usted, mamá, ya se puede parar, me dice, gracias a Dios, me dice, entonces le cerramos la puerta, me dice, y ya usted puede abrir cuando yo vejo, y, mamá, me dice el asiento, me dice el asiento, que el, para ver, me molesta, me habla así, diferente, que no es él. Y le digo yo, mi hijo, háblame bien, porque yo no voy a abrir la puerta a cualquier persona. No puedes. Háblame bien, le digo, y no le doy llave porque me la puede perder. Sí. Entonces le digo, háblame bien, papá. Le digo, ah, vaya, hice anoche. Traía sus grandes mangotes. Y traía unos manguitos de coche también, maduritos. También, verdad. Ajá, estos son Tommy. Son Tommy, mamá. Ahora traigan su playera. ¿Aquí lo dejo, joven? Traigan su playera. Es que ese chico. Ahí está bonita. ¿Ahí está? Sí, pues. Regalando su playera por allá. Qué bueno. Sí, pues. Se fue a la iglesia y se fue a meter a una casa, dice. Sí, pues, qué bueno. Todo muy bien. Está bueno ahí va que. ¿Sabes dónde fue? Se fue a la iglesia y terminó yendo a la mamá de Leonel. Ay, tanta gracia. Y le digo yo, ¿y vos qué fuiste a hacer allá? Es que como él se va con la vecina de la iglesia. Pero dice que la vecina no iban a ir, creo yo. Yo creo que no hubo culto. No hubo culto, creo yo. No hubo culto. Entonces dice que como el hijo se va a otra iglesia, se fue con el hijo a otra iglesia. Es que ese chico, mire usted. No, él no pierde la oportunidad. Él lo que quería era ir a la iglesia, no importaba de qué manera. Sí, pues. Y le digo, chico, ¿a dónde fuiste? Ay, yo fui allá. ¿Pero por qué fuiste allá? Es que me fui con tal Julana de la iglesia, mire. Y allá terminó el culto. Y con ellos se pusieron ahí a platicar. Yo fui un ratito allá, me dieron un mango, dice. Y le dieron su playera. Sí, le dieron su playera. Qué bueno. Qué bueno que se saben ganar el cariño a las personas también. Porque les agarran, les agarran así, ¿verdad? Confianza. Sí, lo que uno va bien es el respeto y la educación. Sí, eso es. Uno se gana a las personas. Sí, así de qué. Así venía bien contento. Pa, la cara, ¿dónde traes mango? De allá, de la mamá de mi papá. Chico, vale, digo yo. Fue con Doña Adela. Ah, fue con Doña Adela, dice. Traes mango, le dieron. Fue con mamadela. ¿Me regaló? Mira, pues. Entonces, aguacate traía también. También. Pero verdes. Sí, pues van a madurar. Sí. Hay los madurantes que les dije. Ah, qué bueno, ah. Contenta con sus morales cosas de noche. Sí, pues. Está bueno porque se fue al culto y fue a ver a una familia también, ¿verdad? Sí, no está haciendo nada mal. Qué bueno porque así se gana la voluntad, como dice Suselio, si uno le agarra amor a una persona y se la gana y con cariño y con buena amabilidad y con buen portamiento se los gana uno en cualquier familia. Sí, así es como se los gana, porque si vos no te portas bien y no respetas, nadie te va a querer ni en su casa, ni mucho menos te van a regalar algo. No, no. Ahí sí que los patojos. Y como digo yo, la verdad es de que, chico, como digo yo, la verdad se ha hallado con vos, a pesar de que no es un verdadero padre, pero se ha hallado por lo mismo pues de que el padre nunca ha convivido con él, ni de pequeño, ¿ah? Una. Y se halló con tu mamá y todo eso, porque como él no tiene abuelos. Sí, pues. Ya no tiene abuelos ni de mamá, ni de papá. Nada. O de papá tal vez tiene, ¿ah? Pero ahí sí que no anda uno metiéndose ahí donde no. Sí. Sí. No lo quieren, dilo. Sí, pues. Sí. Qué bueno. Entonces, pues, gracias a Dios que hay personas buenas también que les toman cariño. Así es, amigos. Pues entonces les vamos a dar este video por acá. Esperemos que les guste. Dejen sus comentarios. Comenten ahí en nuestro video. Y pues dejen sus lindas vistas y su lindo like. Y se les agradece mucho por su apoyo. De una vista a un like, a un granito de arena que ustedes siempre nos han apoyado. Pues, pues, se les agradece y que Dios los bendiga. Que Dios les dé mucha salud y se me cuidan. Adiós. Así es, bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Así es, amigos. Adiós. 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 Adiós.